Bueno, es sobre municipalidad. Bueno, por mi parte estoy súper contenta, muy orgullosa por mis compañeros y por la profesora, que fue una grosa y muy, muy contenta. ¿Acerca del proyecto o qué fueron a mostrar ustedes, digamos, en Santana? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, fuimos, hablamos sobre tránsito, sobre lo que era municipalidad, sobre qué se trataba. Y bueno, fuimos y explicamos así de todo lo que se trata y todo eso. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de todo lo que investigaron ustedes? Lo que... a ver... y tránsito, sí, porque la verdad no sabía mucho, pero sí, eso como que me llamó más la atención. Bueno, ¿con cuántos compañeros fuiste más o menos? ¿Del colegio o...? ¿Del colegio, digamos? Y eso no sabría decir, porque fuimos bastante, pero entre 30 y monedas, por ahí. Bueno, ¿y cómo fue la...? ¿La dejaron en lo alto a Candelaria ustedes? Sí, 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 muy orgullosos por eso. No, hay unos nervios ya cuando empezó así el organismo. Primero, dijo, empezaban del tercer puesto, ¿no? Empezó con DGR y yo decía, uuuh, que diga municipalidad, que diga municipalidad, aunque sea un segundo puesto. Yo, fuimos como para ganar, sabíamos que teníamos probabilidad. Y bueno, dijo, segundo puesto, DGR, dije, no, acá ya. Y dijo, municipalidad, y quedé pensando porque éramos tres. Creo que era, si no me equivoco, era Santa Ana, Posadas y Candelaria que llevaban municipalidad. Competíamos entre nuestra categoría los tres. Y bueno, dijo, municipalidad de Candelaria, ¡ah, vamos! Ahí saltamos. El festejo todo. Sí, obviamente. Una emoción al saber que somos campeones provinciales, ¿no? Y por primera vez que participamos con mi compañera, o sea, una emoción inexplicable. Y como para despedir un quinto año es lo mejor que nos pudo pasar en este año. ¿Qué de todo lo que estudiaron e investigaron, qué es lo que a vos en particular te llamó la atención? En particular me llamó la atención la distribución, digamos, que tienen las distintas áreas, ¿no? Pero más de lo que sería defensa civil. Lo que se encargaba de cuando hay catástrofe, todo eso son los primeros que tienen que salir a apoyar a la gente, ¿no? Del municipio. ¿Hace cuánto tiempo se viene preparando? Empezamos desde julio, en adelante, ¿no? Primeramente lo que sería parte de historia. Después ya casi a un mes de anticipación tuvimos que ir a la municipalidad, ¿no? Pidiendo una charla con el intendente. También agradeciendo por la comida que nos brindaron. A la cámara representante, ¿no? Que nos brindó la movilización. Y bueno, agradeciendo también al intendente. Bueno, de ahí pasamos al área de tránsito con Florencia. Nos explicó todo cómo sería el movimiento, todo lo que ellos hacen. También para sacar el carnet, porque allá tendríamos que explicar todo lo que sería el tránsito. División de Bromatología también a Laura Fernández, creo que se llama la señora. Y bueno, también con el secretario de Gobierno, Mar Patiño, que nos brindó un organigrama que sería todo como se... ¿Cómo está organizado? Claro, como se organiza la municipalidad. Lucas, y de acuerdo a lo que estudiaron ustedes, bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Y la importancia es poder mostrar que Candelaria día a día va avanzando, ya que con esta gestión va, como todos pueden ver, avanzó mucho Candelaria, ya sea el tema de mástiles, tema de murales, de entrada, la fiesta, de las alfombras, ¿no? Que cada vez va avanzando más. Y bueno, Dios quiera que un día podemos llegar a retomar lo que sea la capital provincial. ¿Cómo van a ser con el trofeo ahora? Porque es uno y ustedes son dos. La profesora también, imagino que debe querer alguna foto con el trofeo. ¿Cómo van a ser con el trofeo? Claro, no, el trofeo ahora quedaría en el colegio. Queda en el colegio y bueno, ahí se toman ellos ahora y espero que cuiden, porque costó mucho para poder sacarlo. ¡Gracias!